Maritza, Félix, te saludo con mucho gusto, como siempre, también en el lugar de la noticia y ahora con los niños. Estuviste toda la jornada, mi estimada, con los niños. Están en Tucson hospitalizados, ¿verdad, Maritza? Félix, te saludo con mucho gusto. ¿Desde Tucson o en Phoenix estás, Maritza? En Tucson, Alberto, sí. Y además, Jessica, sí ha hecho un trabajo maravilloso. Yo la he estado siguiendo, la he estado leyendo, ha tenido imágenes impresionantes de esta zona. O sea, que como lo hemos dicho muchas veces, y tal vez que nosotros que somos de Sonora y que en realidad tenemos familiares muy cercanos ahí, sabemos que puede ser una tierra de nadie, ¿no? Es muy en Tucson, a pesar de que muchos de los medios de comunicación estuvieron diciendo que los niños fueron transportados a Phoenix, Arizona, porque sí lo dijeron las autoridades mexicanas. En realidad, los niños fueron volados inmediatamente desde Douglas hasta el hospital pediátrico Diamond Children's Medical Center en Tucson. El mismo hospital, no más que en el área pediátrica, en donde estuvo la congresista Gabby GeForce, cuando fue variada en el 2010, 2011. Tres de los niños continúan aún hospitalizados. Uno de ellos, Cody, que tiene ocho años. Anoche tuvo una cirugía bastante exhaustiva, invasiva, después de recibir ciertos impactos de bala en la cara que le destrozaron la bandíbula. Tendría una cirugía reconstrucción, su salud estaba estable, la tía que estaba con él adentro del hospital, me estaba comentando que es un niño muy fuerte, que es un niño muy valiente, que se estaba recuperando según lo esperado. Y estamos hablando solamente de las heridas del cuerpo, porque las heridas del corazón de esas, sus familiares me cuentan que no han podido hablar. El trauma de estos niños que vieron cómo masacraban a sus familiares, de cómo tuvieron que compartir con esos cuerpos calcinados por varias horas, de cómo tuvieron que oler la muerta, de verla tan cerquita, de esconderse entre los arbustos, bañados de sangre, ellos mismos sangrando profundamente, pues es demasiado, ¿no? El padre de los pequeños estuvo con ellos hasta ayer, pero ayer, cuando dieron de alta a las dos niñas, se fueron directo a México, en donde le darían el último adiós a esas tres madres de familia y a los otros seis niños que perdieron la vida en esta emboscada mortal. Te digo, muchas de las personas de acá, Arizona, como bien lo comentaba Jessica, ahorita en el enlace anterior, se reunieron acá en Arizona, estuvieron ayer en Douglas, y esta mañana pretendían salir muy tempranito para, desde Aguaprieta hasta La Mora. A nosotros nos habían confirmado los familiares que el funeral era aproximadamente a las once de la mañana. No se sabía de todas las víctimas, porque todavía estaban como que poniéndose de acuerdo entre las mismas familias, pero lo más probable es que así lo fuera. Y te digo, muchos de los exmiembros de esta comunidad que ya están retirados, que ya están viviendo en Estados Unidos, dijeron que querían unirse a este clamor por justicia, porque a pesar de que ya no son parte de la misma comunidad, se siguen sintiendo como una familia. Desde acá, desde Tucson, Luis Alberto, hay una calma increíble que me tiene muy sorprendida, porque por lo general cuando hay una tragedia de este tipo, cuando hay una masacre de cualquier tipo, no necesariamente en este lugar, si usted es en Nueva Zelanda, si usted es en París, si usted es en otro lugar, los residentes de Tucson son muy unidos, son muy humanos. Por lo general se unen, hace un vigilia, César. En esta ocasión, nada. Afuera del centro médico, que hace unos años, cuando Gaby Gifos fue baleada, se veían todas las venadoras, las caderas de la acción humana, había hasta rosarios humanos de personas, fotografías, globos. Era impresionante. Ha habido muchas, muchas tragedias similares en donde la comunidad se ha unido. En este caso, Luis Alberto, no hay nada. No hay una veladora, no hay una persona resuelta, no hay una fotografía, no hay un altar en la calle, no hay nada en la acera. Es un silencio, es una calma afuera de este centro médico inaudita. ¿A qué le atribuyes, Maritza Félix? Hay, uno podría ser que Tucson estaba justo en una etapa electoral, cuando sucedió esto. Entonces, la primera noche que pasaron los niños acá, pues estaba el triunfo, la primera mujer latina como alcaldesa de Tucson, que se votó en contra de la ciudad de Santuario, y muchas de las personas estaban muy inmiscuidas en la política. La otra teoría que tenemos entre nosotros los reporteros, y te digo teoría porque somos los mismos reporteros los que hemos estado ahí, y muchos ya no están, ya se fueron, es que a lo mejor hay miedo todavía, como el crimen fue tan atroz, fue tan sangriento, fue tan violento, y deja tan vulnerable a muchas personas mexicanas que se podrían sentir identificadas, que por eso no lo han hecho. Y la tercera, podría ser que no se han enterado, pero pues eso sería casi imposible, porque ese ha sido el tema que se ha hablado en la última semana, tú sabes, en todo el mundo. Sí, totalmente, y es lo que, exacto, por ejemplo, medios desde Estados Unidos han estado reportando, pues, ¿no? Sí, es decir, una presencia en medios en Estados Unidos inaudita de la noticia, como pocas veces se veía, Maritza, entonces... Claro, pero ¿sabes qué, Luis Alberto? Ha sido algo muy curioso, porque la forma en que los medios de comunicación han tratado la noticia acá, bueno, la han tratado de manejar la información, es siempre desde la perspectiva de los ciudadanos estadounidenses que fueron masacrados en México. Yo creo que también nos falta un poquito informarnos nosotros como periodistas que son méxico-americanos, ¿no? Que también México perdió a nueve ciudadanos mexicanos en esta emboscada. O sea, no se trata solamente de una pérdida por nacionalización, ¿no? Se trata de una pérdida humana en donde mujeres y niños fueron víctimas, según dice el gobierno mexicano, del crimen organizado, pero pues que todas, de todas maneras, el crimen fue bastante, con bastantes años, bastante violencia, sin importar la nacionalidad de las personas que las asocieron, ¿no? Totalmente. Entonces, los tres niños, ¿tres niños están delicados para concluir entonces, Maritza, como empezamos...? No están delicados, están estables. ¿Ya están estables los tres? Sí, es muy probable que a dos nos podrían dar de alta tan pronto como hoy. El niño de la cirugía, pues, Cody, el de ocho años, el se va a tener que permanecer más tiempo hospitalizado. Las dos niñas fueron dadas de alta ayer, temprano, y se fueron con el papá de los niños para el funeral. Enamora desde ayer mismo, con mucho hermetismo, no se ve que nadie esté y salga del hospital. Las autoridades del hospital estampocondicionadas, los médicos no han dado información oficial. La ley de privacidad del paciente es muy estricta aquí en los Estados Unidos, muchas restricciones. Los familiares no han querido firmar para que ningún medio de comunicación tenga acceso a los expedientes médicos. Entonces, hay mucho hermetismo. Pero, según los familiares que están ahí adentro con ellos, con estos niños, intentando, pues, acompañarlos en este duelo, son los que se han estado comunicando con nosotros a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. Y sus dos edificios. Entonces, ¿por qué fueron cuántos sobrevivientes? Cinco, ¿verdad? ¿Cinco o seis? Ocho sobrevivientes. Niños. Los ocho son niños. Tres de ellos no resultaron heridos y se quedaron en la mora con las tías y la abuela. Cinco son los que resultaron heridos de bala, que fueron los que fueron trasladados en helicóptero, agua pliega y agua pliega de Douglas a Texón. De estos cinco que han llegado acá, las dos niñas ya fueron dadas de alta. Quedan tres, dos de estos que están en condición estable, con posibilidades de ser dados de alta pronto. Y el niño que la tiene más complicada es este niño cuya cara la destruyeron totalmente con las balas, ¿no? El otro que le seguí bien, la verdad, podríamos decir, es el bebé de apenas meses que recibió un impacto de bala en el pecho. Y que también, según una de las tías, fue sobrevivió quirúrgicamente, pero esta información no nos han podido confirmar los demás familiares. Entonces, pues, no se la podría confirmar yo tampoco. Oye, Marisa, el niño que tiene la cara, si me dices, afectada, ¿cuántos años tiene? Ocho años. Ocho años. Se llama Cody, Cody A. Langford. Ocho años recibió siete balazos en el área de la mandíbula, más o menos. Tendría que tener una cirugía reconstructiva. Y estos niños me cuentan, mis albertos, los familiares con los que estuvimos hablando y, de hecho, algunos conocidos que se han podido acercar a la familia en el hospital porque no están recibiendo visitas que están muy dolidos y que los adultos que están alrededor de ellos no han podido encontrar las palabras para explicarles qué fue lo que pasó. O sea, obviamente, el bebé aún no tiene noción de lo que está pasando a su alrededor. Obviamente, a lo mejor siente la ausencia de su madre. Pero el niño Cody, por ejemplo, de ocho años, no ha podido hablar con él de esta pérdida. Y tampoco de lo que vio, no lo quieren revictimizar, no quieren que vuelva a vivir esos momentos tan trágicos, tan traumáticos, ¿no? De haber estado junto al cuerpo de su madre y de sus hermanos y de sus primos y de sus seres queridos, aquellos que se habían convertido en familia por tantas horas. Híjole, qué terrible, en verdad, Maritza, escuchar eso de ocho años. Imagínate en la... Pero él, es decir, la esperanza es que sí va a sobrevivir o... Sí, ninguna de las heridas ya se pone en riesgo la vida de los niños. ¿Pese a los siete balazos en la mandíbula, dices? Sí, ya no corre en riesgo su vida, según los informados y familiares. Están estables para necesitar mucho tratamiento, quizás varias cirugías reconstructivas, pero su salud es estable, su vida no corre en riesgo hasta el momento, salvo que requise alguna complicación, te digo. Y platicando con especialistas en salud mental, con psicólogos y terapéuticas, perdón, dicen que quizás las heridas que van a ser más difíciles de sanar van a ser las heridas emocionales. Porque una cosa es ser víctima de un crimen violento que genera un trauma, y otra es ser víctima y también ser testigo de lo que pasó, ¿no? Sin duda, pero a ver, me puede... Coby Landon es, ¿verdad? Coby, sí, C-O-B-I. C-O-D-Y, Landford, ocho años. Bobby Landon, Bobby. Cody, sí, C-O-D-Y, Landford. Pero B... Ahorita por tu iras de... C-O-D-E, D-O. Ah, D, D, D-O-B-I, 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 D-O-B-I Landon. Y te mando, si quieres, ahorita los nombres de estos pequeñitos que han estado hospitalizados y de los sobrevivientes, ¿no? Por favor, es que me estás dando un milagro, me estás narrando un milagro de Dios, la verdad, prácticamente. Es decir, este niño recibió siete balazos en la mandíbula. Su cara está desfigurada, es decir, y está siendo reconstruida y está fuera de peligro. porque es un milagro de Dios. Sí, la verdad es que las personas, los familiares han sido personas de mucha fe. Algo que se contrasta bastante, Luis Alberto, también es la manera como la familia en México y como la familia en Estados Unidos han respondido a esta situación de la manera mediática. En México los de Barón han sido mucho más abiertos con la prensa, han estado exigiendo justicia, han estado participando en diversas entrevistas. Aquí la familia es mucho más reservada. Si no se va a disinunciar en los medios de comunicación, al principio, en si no saber qué pasó, quiénes están vivos, quiénes están muertos, cómo están, a dónde se los van a llevar, sí era más el clamor y más la cooperación que pedían por parte de los medios de comunicación. Ahora, obviamente, aparte de pedir el respeto a la FIPA, en esos momentos tan dolorosos para ellos, que algunos dicen ni siquiera entienden todavía lo que está pasando, han sido mucho más reservados. Su manera de ver las cosas o de tratar de retratarlas ha sido más humana, más consentibilidad para los pequeños. A diferencia de que en México se habla mucho más de la violencia, acá se habla más de la sobrevivencia. Pues sí, la verdad, pues dejan sin palabras todo esto, lo que está ocurriendo, Maritza. Es decir, insisto, es un verdadero milagro. Siete balazos en la mandíbula y haber sobrevivido tiene mucho que contar. Y el bebé que recibió el balazo en el pecho también estuvo muy cerca de sus pulmones y, de todas maneras, la libró. O estaba recibiendo un balazo en el pie, o tuvo un gozón solamente en la mano. No sabía, ese es el de siete, ¿cuántos? ¿Siete meses? Siete meses, ajá. Recibió un balazo en el pecho. Dios santo. Muy cerca de sus pulmones. Pero él sigue en el hospital ahí, o ya no? Sigue en el hospital, ajá. A este bebé, una de las tías nos dijo que había sido sometido a cirugía al pie. Pero otra tía dijo que no. Entonces, como entre ellos mismos nos están dando las mismas declaraciones. Pero están fuera de peligro, ¿verdad? Hago énfasis, discúlpame. Están fuera de peligro ellos, ¿sí? Y el bebé de siete meses, ¿cómo se llama? Ay, por el que lo debo, no los tengo apuntados aquí. Sí, pero si quieres ahorita por Twitter te paso los nombres de los niños. De los tres que están bajo cuidado de las tías de las abuelas. Las dos niñas, Mackenzie y Kylie, me parece que fueron dadas de alta ayer. En el hospital quedan Cody. Y no me acuerdo los dos nombres de los otros dos niños que siguen ahí hospitalizados. Sí, pero hay que recordar que estos niños son sobrevivientes de una masacre. O sea, no es cualquier cosa. No es algo que tenemos que nosotros tener los medios de comunicación bastante cuidados. Porque, bueno, será que mi manera de hacer periodismo cambió mucho desde que tuve hijos. Y pienso que es muy importante que estos niños, cuando se enteren de los comedores de la muerte de sus papás, de sus mamás, perdón, que la vieron, que obviamente la vieron en vivo y ahora la están viendo recrear en televisión, aunado a sus heridas físicas, pues puede ser decisivo para la hora de ver si se van a convertir en unos sobrevivientes o si nosotros nos vamos a obligar a convertirse siempre en las víctimas eternas. No, totalmente. Sí, por eso nomás describimos sin usar las imágenes o videos. Es decir, renunciamos también al amor web, pero sí quiero hacer mucho énfasis en lo que me estás narrando porque son sobrevivientes y para mí es un milagro de Dios. La verdad, esto es un milagro. Es decir, que estén vivos. Sí, la verdad. ¿Estás de acuerdo? Digo, tú tanta tragedia que has cubierto también y tanta historia inmigrante. Decir que un bebé de siete meses que recibió un balazo en el pecho esté fuera de peligro y el niño de ocho años siete balazos en mandíbula, es decir, en su cara. Digo, es un milagro de Dios, la verdad, para contarlo. Qué triste, Maritza, la verdad. Se acaban las palabras y pues sí, sí llega esta información. No sé si algo más que no te había preguntado que quieres agregar. Pues mira, hasta el momento no sabemos cuándo vayan a hacer. La familia no ha dado ninguna rueda de prensa a ese lado, no ha dado casi entrevistas en cámara. Tienen miedo, tienen miedo de poder haber represalias, tienen miedo que sus palabras puedan afectar a la familia que está del lado mexicano y que pueda haber un segundo ataque que pueda ser aún más violento y más doloroso para ellos mismos. Están cuidando bastante las palabras que están utilizando a la hora de referencia a los medios de comunicación e incluso entre sus mismos familiares. Están siendo bastante cautelosos. Han dicho que los niños serían trasladados a Finix para recibir tratamiento médico. Uno de sus familiares lo dijo, uno que recibe en Finix. Eso ya no lo desmintieron varios familiares. Dicen no hay necesidad de moverlos. Aunque están fuera de peligro, no hay necesidad de exponerlos a otra travesía que podría poner en condición crítica su estado de salud. Porque te digo, están bien, están estables, la libraron, pero son niños, son muy pequeños, siguen siendo bastante vulnerables y sus cuerpos siguen siendo, luchando batallas por la recuperación. Y hasta el momento es todo. Veremos cómo va esto y cómo sigue la salud mental, cuando menos, y emocional de estas pequeñitas que ahora estuvieron en un hospital y ahora vuelven a México, a este lugar tan cercano de la escena de crimen, donde nos dieron morir a sus seres queridos y donde ellas mismas son los resultados lesionados. Los personas que se quedan acá no vuelven a México, cuando menos, no pronto. Es lo que nos dijeron los familiares. Pero vamos a seguir pendientes en dado caso de que tengan que permanecer unos tiempos internados. Sí, pues te mando un abrazo. En verdad, Maritza, como siempre, también mi reconocimiento. Y tú también siempre ahí en el epicentro, desplazándote en Arizona de la tragedia. O sea, cuídate y estamos en contacto, amiga. Un abrazo. Muchas gracias, Luis Alberto. Que tengas muy buen día. Bendiciones. Igualmente, en verdad, digo, sí, es información muy lacerante, ¿verdad? Escucharlo. Porque pues es inadmisible, ¿no? Que en medio de este fuego cruzado, de las confusiones, de lo que usted quiera, de los ataques, de las venganzas, no hay nada que valga para que estén muriendo niños o víctimas inocentes. No, 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 no. Es incomprensible, no, no. Se le acaban uno las palabras, el pensamiento, decir, ¿por qué niños? ¿Quién puede tener el corazón para llegar a incendiar y un bebé de un pecho? Imagínese, si este balazo es en la mandíbula, un niño, no, no, no. En verdad, en verdad, es inadmisible. Esta situación es inadmisible. Volvemos.